¡Tres! ¡Tres! ¡Gracias! ¡Y ruego a Dios por que pases! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Un cumpleaños, Charlie! ¡Feliz cumpleaños, feliz! ¡Que cumpla uno, que cumpla dos, que cumpla tres, que cumpla cuatro, que cumpla cinco, que cumpla seis, que cumpla siete, que cumpla ocho, que cumpla nueve, que cumpla diez! ¡Feliz cumpleaños, feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños, feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Ay, sopla! ¡Sopla! ¡No sabe, pero... ¡Eso! ¡Bravo, papá! ¡Nosotros lo entrenamos! ¡Nos para quién le llega a señalar de este lado! ¡Nos para quién le llega a señalar de este lado!